Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Muchachos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, estamos cerca ya de las 35 mil suscripciones por aquí en mi canal de YouTube Recuerden que la idea en general es terminar este año con un total de 50 mil, un trayecto bastante largo pero que si ustedes me apoyan podremos llegar Así que muchachos los invito para que se suscriban y estén muy pendientes de mis otras redes sociales para que no se pierdan ninguna oportunidad de poder ganar criptomonedas y dinero completamente gratis Muchachos, listo, el video de hoy va a tratar según de cómo podemos vender estos NFTs que nos ganamos en el CryptoGoogle de la semana De cuando podíamos participar por una mystery box de una cajita de Cristiano Ronaldo Muchachos, hay muchas personas que me dicen que no saben cómo pueden poner en venta sus NFTs Así que muchachos, de una vez les digo cómo lo van a poder hacer, es bastante fácil Y la verdad nos podríamos llevar algunos cuantos centavitos de dólar completamente gratis No sin antes mencionarles nuevamente que tienen una oportunidad total de seguir participando en este airdrop o distribución o evento Donde Zumex y yo les estaremos enviando 10 USDT gratis y retirables para las personas que cumplan con ciertos objetivos Y aquí en la descripción están absolutamente todos y cada uno de los pasos Suficiente tiempo tienen todavía, esto va hasta el día, la tercera semana de febrero Así que tienen bastante tiempo para participar Fuera de todo esto familia, comenzamos con el video del día de hoy Bueno familia, en este momento nos encontramos por aquí en la noticia que salió hace aproximadamente dos semanas y media Más o menos podríamos mencionarlo Que fue la noticia donde estábamos tratando el tema del CryptoWoodle de la semana Desde el día por aquí 9 de enero hasta el día 15 Y a su vez que íbamos a poder participar y llevarnos una mystery box, una cajita misteriosa De Cristiano Ronaldo, de NFTs de Cristiano Ronaldo Entonces muchachos, muy sencillo, para poder verificar y ver nuestro NFT Sin compliques y sin equivocarnos y sin no saber donde estamos yendo Les estaré mostrando tanto en PC como en móvil como pueden hacer este proceso Primer paso entonces, vamos a darle click aquí donde dice CryptoWoodle Y esto nos va a llevar directamente aquí a la misión Los pasos son exactamente iguales para el dispositivo móvil Listo entonces, una vez estemos aquí vamos a darle click aquí donde dice verificar nuestro NFT o verlo ¿Por qué? Miren muchachos, yo fui una de las personas a las cuales se les demoró bastante en que me llegara el NFT a mi cuenta O la única vez que me, la única oportunidad que me di cuenta de que ya me había llegado el NFT Era cuando accedí aquí el domingo pasado como a las 8 de la noche aproximadamente hora Colombia Para verificar si había un CryptoWoodle de esta semana que estamos cursando Y como me di cuenta que no había CryptoWoodle me apareció que si me había llevado la cajita de NFT Así que muchachos, si a ustedes no les llegó ningún tipo de notificación a su computador O a su correo electrónico, muy probablemente fue que Binance no se las envió Así que vengan aquí a esta sección del CryptoWoodle, tanto en PC como en móvil Para verificar si ustedes se llevaron su cajita Una vez comprobemos que si nos llegó la cajita, seleccionamos aquí donde dice Ver tu NFT y esto nos va a llevar directamente a nuestro perfil de Binance NFT Muy sencillo Yo actualmente tengo dos NFTs, el primero es el de Bitcoin Buron Que fue un evento que se llevaron hace muchísimos meses atrás Pero esta de aquí no se puede vender Y la siguiente es este de aquí que aparece como CR7 Box Collection Entonces vamos a abrirlo en una nueva pestaña, ya les voy a explicar por qué Y aquí podemos ver aproximadamente lo que podemos hacer Lo primero es click para revelar Ustedes pueden revelar el NFT para verificar cuál de estos dos les va a salir De los dos tenemos un total de 777.777 NFTs Así que son casi 1.500.000 o más de 1.500.000 NFTs que están por ahí en el mercado Sí, y tenemos dos opciones The First Step, que es el básico O The Breakout, que como tal es el común Listo, ustedes pueden revelarlo o si no quieren revelarlo Si no que quieren vender la Mystery Box Que se puede hacer también tranquilamente Tienen que darle click aquí donde dice listar el NFT Ahora Camilo, cuál es el precio de esta cajita Cuál es el precio del The First Step Cuál es el precio de The Breakout Pues les voy a decir exactamente qué es lo que vamos a hacer Para ello venimos aquí al formulario Vamos a poner el CR7 O ya lo tenían en la parte de abajo Y aquí con CR7 van a ver como tal la opción por aquí de la colección Listo, o en las Mystery Box también de vez en cuando nos aparecerá por aquí En esta oportunidad de CR7 NFT Collection Para ver cuál es el precio de la colección Listo, actualmente muchachos Actualmente vean esto Entonces estamos observando que este es el The First Step O el The Breakout Que realmente es casi que lo mismo En mi opinión Tenemos por aquí el precio de 0.37 BUSD Es casi 0.38 Es como el precio actualmente de estos NFTs Muchachos, yo les sugiero de todo corazón Que no comiencen a bajar los precios No le bajen un centavo No le bajen dos centavos Pongan el mismo precio de aquí Para que los precios se mantengan estables Entonces estamos viendo familia Que tanto la primera de esta Cierto, que es esta de aquí The First Step que es el básico O este de aquí Están valiendo aproximadamente 38 centavos de dólar Listo Pero por aquí vamos a verificar Si podemos ver La Mystery Box de CR7 Vamos a verificar por acá CR7 Mystery Box Es que no sé por qué no me está apareciendo la Mystery Box La Mystery Box me tenía un precio De unos 42 centavos de dólar Si mal no recuerdo Entonces Ustedes también pueden venir aquí A vender esta cajita A 42 centavos de dólar Solamente que como les digo No me quiere aparecer por aquí El de CR7 Mystery Box Para que ustedes puedan darse cuenta El precio Vamos a ver por aquí nuevamente No, no nos aparece Pero el precio Más o menos de esta Mystery Box Es de 42 centavos de dólar Entonces familia Rápidamente ¿Cuál es muchísimo mejor vender? Pues claramente La de 42 centavos de dólar Porque nos llevamos 4 centavitos más Por haber vendido la caja Y que la gente La abra Yo no la voy a abrir Voy a ponerla en venta Para verificar si de pronto se vende Y si no se vende Pues no hay ningún inconveniente Me la quedo coleccionable Listo Entonces Para ello Listar NFT Por aquí le damos click Y nos va a llevar aquí A diferentes cosas Muchachos Por favor Set Price O Highest Bid Highest Bid Es como tal hacer una oferta Por tu cajita La oferta más grande Es la que se va a llevar el precio El premio Yo no lo haría así Yo prefiero poner un precio base Tenemos tres opciones Para el precio base Ponerlo en BNB En BUSD O en Ethereum Para caso práctico Y para que veamos los precios Mucho más fácil Lo voy a poner en BUSD ¿Cuánto lo vas a poner Camilo? 0.42 Yo les dije Es exactamente lo mismo Que se está vendiendo Si al mismo precio Pero la mía va a quedar de primero Por ser una de las cajitas Que está recientemente listadas Listo Es cuestión de paciencia No sabemos si se va a vender Así que Si no se vende Muchachos Intenten coleccionarlas Quien quita que muchos años Más adelante Sean más costosas Yo lo voy a hacer Solamente por nombre De la ciencia Y del video Ahora aquí hay una cosa Que se llama Royalty Fee El Royalty Fee Es un 1% Del precio actual Del NFT Que se va a ir directamente Al creador De toda la colección Cierto Por ahí está Y luego también De la plataforma Se van a llevar Otro 1% Entonces aquí podemos ver 0.0042 BUSD Que se va a llevar El creador de la colección Y 0.0042 BUSD Que se va a llevar La plataforma Listo En la parte de aquí Del Expiration Date Va a ser como tal Una fecha En la cual Se va a terminar El Se va a terminar aquí La venta Miren que por aquí Nos dice que máximo O sea no tan No más de 7 días Así que podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo voy a cambiar esto Para que sea el día 30 Por acá para el día 30 Ok Y ahí está Para el día 30 Para que tenga Muchos más días En venta Listo Recuerden que no pueden Ponerlo por más De 7 días Vamos a darle click Por aquí Donde dice Submit Nos va a aparecer Exactamente Cuál es el precio Total que nos debería Llegar A nuestra billetera Spot Vamos a darle click Por aquí En confirmar Y ya estaríamos Vendiendo Nuestro NFT De Cristiano Ronaldo Listo Y eso es todo Muchachos Por aquí Pueden ver su precio Pueden ver la moneda En la cual está listada Y pueden ver También la opción De deslistar Como tal En NFT Por si ustedes No quieren Venderlo Sino que lo quieren Coleccionar Y si se arrepentieron De la venta Pueden darle click Aquí donde dice Delis Para no venderlo Listo Y por aquí Nos aparecerá El contador De cuantos días Tenemos actualmente Todavía disponibles Para verificar Que se haya vendido La caja Listo Y nada más Muchachos Eso realmente Sería todo Bastante fácil Bastante sencillo Es muy basiquito Vender los NFTs Pero entiendo Que muchas personas Tenían esa duda Y por aquí Se las estamos resolviendo Bueno muchachos Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado Por el video Del día de hoy Como les digo Muchas personas Me dijeron Camilo Como vendo El NFT De Cristiano Ronaldo Como hago El proceso De venta Quiero listar Mi NFT Así sea Para llevarme 20 centavos De dólar Pero lo quiero hacer Que si nos ponemos A pensar Y si logramos Vender ese NFT Son unas 6 a 7 veces Aproximadamente Lo que nos sacamos En Crypto Wools Porque pues En las últimas semanas Nos estábamos llevando Unos 6 centavos De dólar Por semana Así que No está nada mal Un NFT completamente gratis Que nos cayó Por lo tanto Es acorde a su precio actual De la moneda Y nada más muchachos Nos vemos esta noche En un directo más Por mi canal de Vigo Hasta luego muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!